A ver, ahí está grande. Ahí va, blingy blingy. Bueno, ahí está, 10 créditos, no creo que juegue más. En este episodio voy a jugar Polyview, ahí está, este es un juego que supuestamente fue desarrollado en los 80 por el gobierno estadounidense, algo así. El ejército, algo militar. Que supuestamente este juego, si vos lo jugás mucho tiempo, te da, no sé, te da de todo. O sea, te da náuseas, te da mareo, falta de no sé qué mierda. O sea, lo único que por ahí yo voy notando es que, bueno, atrás aparecen mensajes subliminales como, qué es yo, no sé, viva Perón. Ahí acaba de aparecer uno que decía Obey, Obey, Obedece en inglés, ahí decía algo de Sleep. Y bueno, o sea, básicamente lo que te hace por ahora, este poco tiempo que voy jugando, te cansa los ojos más que nada. Bueno, yo creo que esto es una pelotudez, la verdad, bárbara, a mí me, este juego me dijo que lo juegue Fran, porque supuestamente, porque a él le da miedo, porque, ay, me morí. No sé qué mierda tengo que hacer, empecemos por ahí, o sea, estoy disparándole al, 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 no sé, al pentagrama ese, tridimensional, y me están saltando todo ese mensaje ahí, que me va a asesinar a la noche, el FBI, no sé, qué me está pasando. La verdad que, no sé, piu, 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 slash, slash, te rompo el cuadradito. Pero es que tengo que, me morí de nuevo, la puta madre, boludo, no sé qué mierda tengo que hacer, ahora que hay un 8, piu. O sea, hay, hay ruido, o sea, si esto era un juego, te cagaba el embole, te digo. La verdad que, no sé quién, o sea, no sé, lo que querían, lo que, o sea, lo que se ponían a jugar a esto, inclusive, porque, inclusive, más allá de que sea un juego viejo, o sea, si había gente que gastaba plata para jugar a esta mierda, merecía que le den nausea, pesadilla, y muerte súbita, y lo que sea. Porque, la verdad, que si alguien gasta plata para jugar a esta mierda, tengo las pelotas en salsa. Ahí hay un 8, piu, 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 a mí pareció como una cara, o sea, es como, rebola cero, aparecen mensajes subliminales, raros, ahí, que no llego a leer ahora, ahora. Después, después, cuando esté editando el video, los voy a leer bien, seguramente son todas cosas con, o vencé, y, qué sé yo, rendite, morite, no sé qué mierda. Cuando está, cuando está mierda, ya quiero, no sé, el único nivel es este. Piu, 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 ahora tiene 7. Bueno, básicamente, me estoy quedando ciego, porque además es muy insoportable los sonidos que tiene, los sonidos de control mental que tiene en este juego, son muy poderosos. Ahí está, ahí pasé de nivel, a ver, y, uy, la hijo de puta, bueno, bueno, acá, este es el segundo nivel de control mental, eh, no sé, es igual de aburrido que el primero, eso se lo aseguro. O sea, lo que tiene el juego es que, bueno, además de que la gente, la gente exagera, ¿no? Ay, ¿qué pasó? ¿Gané? ¿Está rápido? No. Porque acá hay, uh, está, bueno, acá hay como una, uh, no, me estoy quedando ciego. O sea, lo que hace el juego no es, no es que te marea y te da nada, o sea, no te da nada, o sea, te cansa los ojos por los mil millones de lucecitas que hay volando, eh, como los dibujitos chinos, boludo, que te ponen mil flashes. Oye, me morí. Ah, bueno, no, no, no lo encuentro gracias, o sea, si, ¿qué es yo? Si este juego te controla la mente, porque, porque soy un nabo bárbaro y porque merecé que te controle la mente, la verdad que. A ver, ni siquiera voy a poner todo el video porque es muy aburrido, o sea, hay alguna parte que me morí mil veces, supongo que voy a poner, voy a jugarlo un rato, voy a pasar un par de niveles y le voy a poner los niveles que sean más. Que te hagan peor los ojos. Y si mañana me levanto y estoy muerto, le voy a hacer, le voy a hacer, le voy a hacer, hago un video y le digo. Ahí está, vamos, boom, va. Pasamos al nivel 4, es un nivel muy desafío. Uy, 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 qué carajo, uh, ácido, éxtasis, ahhh, dios mío. Uy, pero la acogida que te da los ojos, boludo. Ah, pero es que ni siquiera se ven los cositos que estoy, o sea, estoy manteniendo la flechita a la derecha y apretando la Z. Allá hay uno, a ver, piu, 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 zuku, buenísimo, 16. Ah, te hace mierda los ojos, boludo. Ah, a ver, qué juego hay, a ver, acá hay un 6. Bueno, no creo que pueda pasar este nivel, porque la verdad es que me está haciendo pija los ojos y el juego no merece esto. El juego, la verdad que sí, la verdad que, o sea, si fuese, si fuese una cosa que te hiciera control mental, daño cerebral y muchas... Ay, pasé el nivel de nuevo, a ver qué me viene ahora, el zuku. Ah, ah, dios, bueno, bueno, voy a dejar de mirar la pantalla un... Uy, boludo, voy a dejar de mirar la pantalla un ratito, voy a apagar el monitor y voy a, simplemente voy a narrar esta parte. No, no voy a apagar el monitor ya, porque las paredes a hablar pedo. Pero bueno, la cuestión es que, o sea, creo que si la gente pensar un cachito y te pone a dar cuenta que si este fue un juego que te da, te da nada, o sea, muerte, control mental, que revive a los nazis, si fuese algo tan zarpado, boludo, vos ponés en Google, Polybius Download, o Polybius Descargar, y lo encontrás mil millones de lugares. O sea, si esta fuese la causa de varias muertes, control mental, daño psíquico, terapia intensiva, vómitos, diarrea, cagadera, todo lo que vos quieras, si te hace tirar pedo con mucho olor, la gente se da cuenta, porque no es un juego que vos decís como que, guau, o sea, para conseguir este juego, tenés que encontrar al contrabandista número uno de tu ciudad, pagarle mil libras de esterlina, o sea, vos ponés en Google, Polybius, Descargar, Polybius, todo lo que tenés que poner. Ahí está, ven, ahí perdí. Poné mis iniciales, A, asterisco, asterisco. Tú eres el número uno. Mirá, me dijo que soy el número uno, inclusive, me está felicitando el juego, ¿no? No sé cómo te puede hacer sentir mal esto. Bueno, acá gané Polybius, le gané a todos los giletos que van acá abajo mío, o sea, si este juego te contó la mente, podés te leer más libros porque sos un alto nabo, sos un bobo bárbaro. Bueno, pero el juego en sí es una mierda, o sea, es una cosa injugable como esto, o sea, termino este video y lo borro. Lo borro y me voy a dormir, porque no, no se puede, no puedo creer que haya desperdiciado tanto tiempo en esto. Y... Z, ¿eh? Bueno, básicamente la reputación esta que tiene el juego se la dieron las leyendas urbanas y todos los mitos que andan rondando por internet y por todos lados, ¿no? El juego, en sí, más allá de que este sea una réplica en sí, no te puede causar nada. Yo, mirá, yo el juego en total, porque corté varias partes del video porque si no era muy monótono, lo jugué casi, yo te diría casi una hora y diez por ahí, una hora, una hora para hacer bien. Y lo único que hizo fue cansarme un poco los ojos por todo el color y los flashes de los objetos que daban vuelta por la pantalla, pero ahora que esto ya, ya para el momento que estoy grabando esto, ya pasó una hora desde que jugué el juego y estoy fenómeno, no me duele la cabeza, no me jode nada, y ahora me estoy por ir a dormir tranquilo. O sea, el juego, todo eso de los mensajes subliminales, el lavado de cerebro, no puede hacer nada. Si fuera mensajes subliminales, primero que nada, no serían tan obvios de ver. O sea, lo que tratan de hacer con esto es asustarte, o sea, asustar a la persona para que crea que todo esto es verdad, porque tiene opciones además con nombre, por ejemplo, tiene opciones, como ahí mostré en la imagen que decía, narcolepsia, insomnio, terrores nocturnos, todas esas cosas, más allá de que vos las actives a todo, o así te pongas a jugar, no te va a pasar nada. Obviamente que si vos jugás este juego con miedo, te va a dormir, a lo mejor podés llegar a tener unas pesadillas, pero eso no es culpa del juego, sino culpa de todo el bardo que te viene metiendo ya, de como que el juego te va a hacer esto, lo otro. Aún así, esto es una réplica del juego, no es el juego original. A lo mejor el juego original, si es que existió, cumplía todas estas funciones, y que yo, bueno, varias personas fueron víctimas de todo lo que dice ahí, pero jugando esto, créeme que no te va a pasar nada, así que si tenés curiosidad y querés probar esta mierda por vos mismo, dale gas, o sea, te vas a aburrir como la concha de la lora, se te van a calzar los ojos, y si tenés, soy como yo, que tenés un monitor de 26 pulgadas, te va a quedar ciego uno o dos minutos. Pero más que eso, no te veo que pasar. Bueno, espero que les haya gustado, después voy a andar jugando otros jueguitos más por el fin de semana que viene, y eso fue todo por ahora, así que me despido.